Muy bien, ya estamos aquí de vuelta y bueno, José Luis nos está más comentando, perdón, en base a una experiencia tuya. Sí, mi despertó fue a través de un atropellamiento, tuve un desprendimiento del alma, lo que muchas veces escuchamos que el espíritu se desprende de tu cuerpo cuando está muerto, y yo fui hacia una luz muy hermosa, vi a mi madre, porque mi madre no era muy joven, y me decía que regresara y yo le decía, no, la paz que se siente aquí es una paz infinitamente hermosa. Ya lo creo. Y fue entonces cuando conocí a un maestro encantador, que es el maestro Jesucristo, al cual me habló de una... Jesucristo. Jesucristo. Me habló de, no de una religión, sino me habló, yo conocí un Jesús metafísico, que me habló de vidas anteriores, que habló mucho tiempo conmigo en realidad, porque en el mundo espiritual no hay tiempo, y eso fue lo que ocasionó que después, pues bueno, yo regresaba después de siete minutos de muerte. Claro, ¿acaso te dijo no es tu momento, José Luis? Me dijo no es tu tiempo, me repitió tres veces y yo lo quería servir porque me había dicho que en las vidas yo lo había servido y que si yo aceptaba. Y bueno, el camino así fue, mi recuperación, después ir recorriendo los lugares donde empecé a sanarme, los maestros que miguearon, y al final, bueno, me consagraron como medio, donde podemos operar con energía cualquier enfermedad, tenemos buscas de cáncer sanos, donde podemos trabajar emocionalmente con las personas, hacemos una lectura completa, yo tengo clarividencia desde niño, entonces puedes leer el aura de las personas, y pues bueno, el tema es, hasta puedes casar a las personas, ¿no? Usamos como esa parte de sacerdote para casar a las personas, y resulta en algo muy lindo. Y es como muy completo, soy macho en meditación, así me inicié realmente dando meditaciones, y tengo varios grupos en varios lugares. Y la parte del mercado, José Luis, que eso también a mí, en algún momento he tenido acercamiento. Yo tomé un taller que se llama La Flor de la Vida, ¿no? Drumbal Melquisedec, el que trajo esto al mundo. Libros escritos muy lindos al respecto. Es que es un walking, un ser que toma el cuerpo de una persona que moría, nariz con azteja, para decir que tú y yo somos iguales, ¿no? Pero la verdad es que somos diferentes en cuanto a tus creencias, en cuanto a tu aprendizaje, pero entonces tienes que aceptar a las personas tal como son. Y de ahí deriva el Merkava, el Merkava es un vehículo de ascensión, que hace que tu energía irradie 20 metros alrededor de ti, a través de mudras y de respiraciones, y te conectas directamente al amor. De mudras y de respiraciones. Mudras y respiraciones reactivas. Así es. Y lo llamamos también viviendo de corazón. En esta parte, perdón que te interrumpa y te detengo un poco, porque en el programa que yo manejo de Nacer en Yoga, en Educación Perinatal, y ya lo iremos platicando aquí, pero precisamente por eso es el complemento del acompañamiento con José Luis en este programa, la parte de la respiración y los mudras es importantísimo en nuestra vida. Totalmente, porque no nos damos cuenta si respiramos o no respiramos. Desde ahí hay que darse cuenta. Sí, claro. O sea, cuando tú empiezas a respirar, ¿no? Cuando te dicen, Dalai, respira. Y te queda. Sí, claro. Entonces, cuando tú te quieres tranquilizar, se le llama respiración pránica, ¿no? Sí, sí. Te conecta al prana. Se dice que nosotros, cuando llegamos al planeta Tierra, nos alimentamos del prana y de clorofila. Así es, así es. Nada más. Claro. Nada más. Somos los únicos seres del universo que somos suicidas por la naturaleza. Absolutamente. Por lo que consumimos, por las emociones. Sí, es una cosa muy fuerte. Y esto te ayuda mucho a conectarte al amor, ¿no? Al amor. Te ayuda mucho a autosanarte y a despertar conciencia en las demás personas. Pues siendo el principal alimento, ¿no? Totalmente. El amor. Totalmente. El amor a nosotros mismos. Y está comprobado científicamente que nuestro corazón tiene cuarenta mil neuronas. Así es. El corazón se piensa. Sí, es como tu cerebro. Así es. Y podemos hacer ejercicios para vivir dentro de tu corazón, ¿no? Para desde ahí poder manifestar todo el momento de tu conciencia, ¿no? Porque ahí están todos tus recuerdos y además el reconocerte como lo que tú eres. Oye, José Luis, antes de que terminemos nos podrías ofrecer una meditación. Pero por supuesto. ¿Para esperar? Claro que sí. Bueno, en el Inter, yo nada más para continuar un poco con mi área, quisiera compartirles acerca de la importancia, por lo tanto, y lo que han estado escuchando ahorita también con José Luis en el complemento de lo que yo quisiera invitarlos a que conozcan y de lo que yo les puedo compartir. Por eso, en casi todo el acompañamiento con las embarazadas, la parte física, es importante porque de ese movimiento en el que está el cuerpo de la mujer en la gestación constantemente, por todos los cambios que están sucediendo, el trabajarlo, el contactarse, el vivir en él, es sumamente importante para, con más razón, digamos, o con todo lo que es su ser, ella se dé cuenta de lo que está pasando, porque el paso de no ser madre a ser madre en una mujer es un gran paso que además no termina nunca en la vida. Entonces, a veces nueve meses son pocos para ello, ¿no? O treinta y seis semanas o cuarenta semanas o como lo estén midiendo en un momento dado, pero que es un ciclo que inicia y termina de una manera muy precisa, justamente como una flor de la vida. Desde el encuentro de esas dos semillas. Es muy, muy importante que las mujeres tengan contención desde las mismas mujeres, tengan acompañamiento, tengan un entrenamiento, de una introspección en su ser para hacer esa conexión con ellas y con el nuevo ser que ya está viviendo. Entonces, bueno, pues aquí hay algunas imágenes para quienes todavía se les hace extraño o no han tenido contacto con estas áreas, porque desafortunadamente así es, del por qué se hacen, como dicen algunas personas, todo este tipo de circo, ¿no?, con las embarazadas. Porque a lo mejor pensarían que una embarazada lo que debe de estar es quitecita, ¿no?, tranquilita, moverse poco, no continuar haciendo su vida, lo cual tampoco significa que nos vayamos a los extremos de lo que hoy se vive mayormente, de que continúen trabajando casi hasta un día antes de parir, ¿no? Porque ahí es el extremo contrario de lo que mencionabas, que no sé por qué somos expertos en hacer eso, ¿no?, de meternos los goles. En todos los sentidos y no respetar nuestra propia naturaleza. Totalmente. También es un factor bien importante. Así es, así es. Y bueno, dentro de este tipo de prácticas, volviendo a lo que trabaja José Luis y que también de una manera personal yo me he interesado en acercarme cada vez más con distintos maestros en distintos espacios y hasta últimamente con uno en particular, que es Choguila Magursa, es el tema de la meditación y la práctica de la meditación. Totalmente. Entonces, si nos platicas un poquito más de eso, ya para irnos acercando a culminar el día de hoy. Bueno, la meditación, como todos sabemos, es a través de la respiración, ¿no?, y es contactar con tu ser, contactar con tu interior y contactar con los seres de luz que te acompañan todo el tiempo. Yo doy meditaciones guiadas. Trabajamos temas emocionales, ¿no? O sea, temas de miedo, frustración, etc. Es un tema... Más como para sanación, ¿no? Más para sanación, ¿no? Y después de la meditación se da una sanación que se llama sanación crística, que es una sanación que en el momento en que se impone la mano, tu espíritu sube, se da un baño de luz, directamente con tu yo superior y la energía entra en una espiral a través de tu glándula pineal, pituitaria, sistema nervioso central. Para activar incluso la condalina. Claro, y todas las células de tu cuerpo. Entonces, es como el plus de esta meditación que nosotros hacemos, ¿no? Sí. Porque hay personas que les hace mucho ruido su mente, entonces necesitan un poquito la guía, ¿no? Claro. Entonces, llevo muchos años haciendo eso. Pues yo creo que hoy por hoy casi a todas las personas, ¿no, José Luis? El mismo ritmo de vida que hemos ido generando, porque eso es responsabilidad absolutamente nuestra, de cada uno de nosotros, nos tiene en ese constante circular. Claro. Sí, y ese ruido mental de preocupaciones a nivel económico, a nivel de enfermedad, a nivel de muchas cosas. Sí, claro. A nivel relaciones, que es uno de los temas presentes. Y precisamente estamos viviendo un tema sobre la desmaterialización, ¿no? Es decir, la energía del dinero es una energía, entonces no es el poder, y lo tomamos como poder, ¿no? Entonces, a muchos niveles estamos purificando. Claro. Nos puedes dar una pequeñita muestra antes de concluir nuestro programa de hoy, en donde no les hemos compartido nuestra frase de promocional, no sé si ya te la aprendiste. No, pero… Que es, respira, siente y vive, abierto de corazón y mente. Muy bien. Entonces, te invito a que hoy nos enseñes un poquito de cómo calmar nuestra mente. Claro. Voy a pedir a quien nos esté escuchando, si está en un lugar donde pueda cerrar un momentito sus ojos. Y vamos a inhalar esa paz, exhalamos tu agenda de este día, sus preocupaciones, inhalamos amor, exhalamos ese desamor, ese miedo. Y pedimos a tu creencia, a tu divinidad, lo que tú creas en el universo, que sea presente en este momento contigo. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ese ejercicio va a ser… Vamos a imaginar un puente, en ese puente, antes de cruzar ese puente, tú vas a dejar tus miedos, tus enojos, tus resentimientos. Y todas aquellas personas que tienen esos sentimientos, déjenlos ahí. Dejen que, antes de cruzar ese puente, se vayan limpiando esas emociones para manifestar que vas a empezar a caminar ese puente. Con esa parte de ti, que hasta este momento te acompañó, la parte de ti que ya no necesitas, la parte de ti que sufrió, la parte de ti que te hace sentirte mal contigo mismo. Tú misma y tú mismo vas a acompañarte hasta la mitad de ese puente. Al llegar ahí vas a abrazarte profundamente. Vas a agradecerte por todos estos años que has vivido contigo. Y ve como tú misma y tú mismo te desvaneces en la nada. Y del otro lado, de ese puente, está tu verdadera esencia de luz. Donde puedes crear la nueva historia de tu vida, tal y como tú quieras vivirla. Recordando que vienes con un propósito. El propósito es el amor. Y el propósito es ser feliz. Tú puedes crear lo que tú dices crear en este momento. Cómo lo quieres vivir. Reconciliándote contigo misma y contigo mismo. Y observando este cambio, aunque sean momentos, cuando tú te conectas, siempre pasa algo. Algo positivo para ti. Y desde estas cámaras, esta luz, esta energía, llega a todas las personas que nos ven. Manifestando paz, amor, bienestar, en todos los aspectos de tu vida. Y nuevamente vamos a inhalar profundamente. Vamos a exhalar largamente. Inhalamos profundo y exhalamos largamente. Sintiendo tus pies, tus piernas, tus brazos. Lentamente abriendo tus ojos. Con el deseo que Dios te bendiga. Y que tengas más luz y más progreso en tu camino espiritual. Y bueno, pues atravesando ese puente, llegamos aquí a Caleidoscopio. Totalmente. Una bendición. Renacimiento y despertar, al cual les invitamos todos los jueves a la misma hora, que es a la una de la tarde. Luz Helena Soto, José Luis Enrubia. Que ya les iremos platicando de los temas que individualmente manejamos. Y de qué manera es que los vamos a ir complementando, entrelazando. Espero yo que enriqueciendo. Mucho oportunidad. Para compartirles a ustedes. Así lo venimos. Y que quienes nos escuchen, no nada más porque estén embarazados o no estén embarazados. Eso no tiene nada que ver. Yo creo que esto es un trabajo que de forma individual, en cualquier etapa de nuestra vida, podemos incluir. Porque renacemos todos los días. Así es, José Luis. Entonces, ¿qué cosa más linda el tener esa oportunidad, José Luis? Sí, yo creo que morimos muchas veces en nuestra vida. Sí. Cuando creas una conciencia diferente, hay una parte de ti que mueres, una parte de ti que no. Que no te sirve. Definitivamente. Y siempre renacemos. Oye, bueno, ¿y quién mejor que lo pueda decir que tú, con la experiencia que nos has compartido el día de hoy? Muchísimas gracias. Y que es lo que de alguna manera acaba guiando y definiendo tu camino. Totalmente. Para que te lleguemos a encontrar personas como yo, que fui a dar contigo hace unos meses. Yo siempre lo he dicho, somos todos uno con Dios. Así es. Así es. Entonces, en este despertar, pues bueno, qué bendición estar aquí. Y qué bendición que me hagas. Pues bueno, volvemos y otra vez sigue funcionando lo que en este canal, en este proyecto se menciona, se maneja, que es la sincronicidad, José Luis. O sea, de verdad, tú y yo en este momento, en este instante, somos muestra de eso. Sincronicidad, buena tarde, pasen ustedes. Y recuerden, respiren, sientan, vivan, abiertos de corazón y mente. Hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias. Gracias.